Espíritu Santo Todo mi ser te anhela a ti Solo tú puedes saciar la sed en mí Envuélvenos, inúdanos Creaste en mí ser tu habitación A la imagen del Padre Tú me formaste La pasión de Jesucristo Enciéndese en mí Espíritu Santo Llénanos más Llénanos más Solo de ti Espíritu Santo Queremos más Queremos más Solo de ti Quiero escuchar Tu voluntad Que amé a tu justicia y tu verdad Restáuranos Transformanos Mi obediencia a ti Yo rindo por amor Y a la imagen del Padre Tú me formaste La pasión de Jesucristo Enciéndese en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Queremos más Queremos más Queremos más Queremos más Solo de ti Transformame Transformame Purifícame Renueva mi interior Transformame Purifícame Renueva mi interior Como hijo de Dios Levanta tus manos En esta noche Y dile me entrego por completo Tú eres mi padre Cuando estuve en el desierto Tu palabra me libró Con un soplo de tu aliento Mi espíritu vivió En la noche más oscura Tu luz me iluminó Vi resplandecer tu rostro Todo en mi vida cambió Tanto amor Recibí De ti Señor Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado Por ti soy amado He sido restaurado Yo sé Yo sé Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy hermano Por ti soy amado He sido perdonado Cuando estuve en el desierto Tu palabra me libró Tu palabra me libró Con un soplo de tu aliento Mi espíritu vivió En la noche más oscura Tu luz me iluminó Vi resplandecer tu rostro Y todo en mi vida cambió Y tanto amor Y tanto amor Recibí De ti Señor Por ti Señor Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado Por ti soy amado He sido restaurado He sido restaurado Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado Por ti soy amado He sido perdonado Y tanto amor He sido perdonado Y tanto amor Me diste tanto amor Yo sé quién soy Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado Yo soy tu hijo Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado, por ti soy amado He sido perdonado ¿Dónde están los que fueron libres? Por sus llagas sano soy Por sus clavos libre soy En su sangre limpio estoy La victoria que me dio El pecado está vencido Cristo ya lo conquistó Él me ha hecho libre Cristo ya me redimió Aleluya La victoria está en ti Aleluya Y la tienes para mí La muerte vencida está Porque mi rey venció Sentado en majestad Honramos a nuestro rey Por sus llagas sano soy Por sus clavos libre soy En su sangre limpio estoy La victoria en medio El pecado está vencido Cristo ya lo conquistó Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre Cristo ya me redimió Vamos, iglesia, cántale Aleluya La victoria está en ti Aleluya Y la tienes para mí La fuerte vencida está Porque mi rey venció Sentado en majestad Honrados a nuestro rey ¿Cuántos tienen un Cristo vivo? Se ha levantado y vivo está Él ha vencido, reinando está Se ha levantado y vivo está Se ha levantado y vivo está Él ha vencido, reinando está Se ha levantado y vivo está Y Él ha vencido, reinando está Aleluya Aleluya La victoria está en ti Aleluya Aleluya Y la tienes para mí La muerte vencido, reinando está La muerte vencida está La muerte vencida está Aleluya Aleluya La victoria está en ti Aleluya Aleluya Y la tienes para mí La muerte vencida está La muerte vencida está La muerte vencida está La muerte vencida está Honramos a nuestro rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!